¡Familia, vamos a jugar el Sabaloto! Señoras y señores, tengo un gran amigo de la casa. Voy a presentarlo a él porque primero lo conocía a él. Regina, no te vayas a sorprender. Señoras y señores, mi gran amigo, Alex Sirve. ¡Muchas gracias, mi querido Tolle! Titán del automovilismo, de los cars. Porque no solamente actúas, cantas, bailas, conduces, también le das durísimo a los go-cars. Ya quedamos, que ya te invité, ya hicimos el compromiso. Mi amera, corredora de coches, mi tío, el abuelo de Regi, y ella está haciendo los pasos. ¡Qué locura, eh! Mira qué buena onda. Bueno, vas a competir con tu sobrina. La quiero mucho, pero hoy vengo a ganarle, no importa. ¡No creo que se deje Regina! ¡No, claro que no, me toca ganar! ¡Reg, por favor, presúmele a toda la gente los campeonatos que has ganado. ¡Corre para la NASCAR, señoras y señores! Sí, ahorita estoy corriendo karts, estoy corriendo en las NASCAR México, que son las camionetas. Y hoy sí, Alex, me toca llevarme la bandera de cuadros. ¿Qué es? Oye, Reg, pero ¿sí eres muchas chicas en este deporte o eres de las pocas aquí en México? En mi categoría soy la única mujer corriendo. ¡Órale! Muy bien, Regina, felicidades. Muchísimas gracias. Vamos a poner a prueba el conocimiento con tu tío. A ver quién va a ganar, tío, sobrina. Hay un poquito de preguntas del automovilismo, porque ustedes saben de automovilismo. Pregunta puntaje botonera. Vamos con la primera. 200 puntos, familia, sirven. La pregunta es, apellido de los hermanos pilotos mexicanos reconocidos en la década de los 60. Martínez, Pérez o Rodríguez, no me respondan hasta en tres. ¡Dos, un hora! ¡Señorita Regina! ¿Cuál es el apellido de estos hermanos mexicanos? Rodríguez. ¡Correcto, señorita! Para empezar a arder ahí el árbol genealógico. Amigo, amigo, no voy a dejar. Es la primera. Todavía tenemos chance. A mí me tiene actitud de campeona. Mira, mira, mira. Está así. Ya le gané a mi tío. Esto es pan comido. Vamos con la siguiente pregunta. Química. En la tabla periódica, el calcio se representa como C, A, C, O, C, I. A, B, O, C. Respondan en... ¡Tres, un hora! ¡Rreglina! Mamita, le estás ganando el trigo. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta, Reg? Sea. Sea. La respuesta es correcta. ¡No! ¡Me están haciendo pedazos! 500 puntos contra... ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Muy bien, amigo. Gracias, amigo. Gracias por la invitación a los bocas. No puede quedar esto así, ¿eh? No, yo sé. General, 400 puntos. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? 2.1 opción A, 1.6 opción B o 1.8 opción C. Familias sirven. Respondan en... ¡Tres, dos, un hora! ¡Reglina! ¡Reglina! ¿Cuál es la respuesta correcta, Regina? 1.6. La respuesta es correcta. ¡900 puntos! Estoy muy lento, estoy muy lento de las manos. ¿Qué me pasa? ¡Reglina! ¡Dale chance! Hay gente que lo está viendo. ¡Dale chance una! ¡Vamos por una de automovilismo! Ahí está, parejo para los dos. Me encanta, está parejo. Me encanta. Exacto, 200 puntos. ¿Quién tiene el récord de más carreras de Fórmula 1 ganadas? ¿Será Michael o Michelle Schumacher? ¿Será Luis Hamilton o será Juan Manuel Fangio? Respondan en tres, dos, uno. ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien! Pero espero que venga la respuesta correcta. La respuesta es... O el argentino Fangio. ¡Muy bien! ¡Schumacher! Te quiero, Regi, muchísimo, pero en la lucha. Ya estamos terminando. Me toca. Ya estamos terminando. Es la última pregunta. Pero esta última pregunta vale mil puntos. ¿Ok? Ok. Pregunta de automovilismo. Primera mujer en competir en carreras de Fórmula 1 y no es Regina. ¿No? Regina se inspiró en esta mujer. ¿Será Giovanna Amati, será María Teresa de Filipis o será Desiree Wilson? Respondan en tres. Última pregunta. ¡Dos, una hora! Señorita Regina. Giovanna Amati. La respuesta es... Incorrecta. Se la robó el tío, no. ¡Momento, momento! Se la robó el tío, no. ¡No! ¡No! No se la robó y la respuesta correcta es María Teresa de Filipis. Señoras y señores, tenemos una ganadora y es rechazo. Y la va a coronar el tío. Sí. ¿Me toca poner la corona? Te toca poner la corona a tu sobrina. A nuestra futura reina del automovilismo, mi regis. Felicidades. Regis, felicidades. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sigan con esta carrera. De verdad, felicidades por todos tus logros. ¡Suscríbete al canal!